En este vídeo, te guiaré a través del proceso de aceptación de solicitudes de mensajes en Instagram en unos sencillos pasos. Te mostraré cómo acceder y responder a los mensajes de personas a las que no sigues. Así que asegúrese de ver este vídeo hasta el final, para saber cómo empezar. Abre la aplicación Instagram y pulsa en el icono de mensaje de la parte superior. De acuerdo. Una vez que estés en tu bandeja de entrada de Instagram, toca donde dice Solicitudes. Y ahora verás todas tus solicitudes de mensajes en Instagram. Así que ahora, si quieres aceptar alguno de estos mensajes, solo tienes que deslizar el dedo hacia la izquierda sobre el mensaje que quieras aceptar y te aparecerá la opción de aceptarlo. Así que adelante y pulse el botón de aceptar. Y ahora ese mensaje pasará a tu bandeja de entrada general de Instagram, donde podrás verlo y responderlo como en cualquier otro chat de Instagram. Así termina este tutorial. Si tienes alguna duda sobre este proceso, házmelo saber en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!